¡Largaron el premio Perfect Friend! Los 400 iniciales en 24 segundos, 36 centésimos, dejaron atrás ahora la señal de marcatoria de los 900 metros. Como puntera lo hace el 5, Dad McSale. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Nelly Malú. En la tercera posición corre por el centro de la pista, el 6, Sorpencita. Ve que precede por cuerpo y medio al 8, Enamorada del Rey. Luego lo viene haciendo por los palos, el 1, Piro, Emasionada. Y cierra la marcha el 3, Laliandro. Están en la recta final, 600 metros para el disco. Siempre el 5, Dad McSale. Con Jorge Ricardo, dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Nelly Malú. Por el lado de otra pista avanza el 8, Enamorada del Rey. Abierta corre el 6, Sorpencita. Ves, luego lo hacen 1, Piro, Emocionada. Y a varios cuerpos el 3, Laliandro, faltando ya 350 metros para el disco. Por el lado interior se mantiene el número 5, Dad McSale. Pequeña la ventaja sobre el 6, Sorpencita. Ve que viene muy fuerte, igual la niña a la puntera y pasa a comandar. Últimos 200 metros de carrera, el 6, Sorpencita. Ves, estira ventaja ahora sobre el 8, Enamorada del Rey, que va al segundo lugar. Pocos metros para el disco. Se impone el 6, Sorpencita. Ves, dos cuerpos y medio sobre el 8, Enamorada del Rey. Tercera el 5, Dad McSale. Cuarta el 1, Piro, Emocionada. Y cruzaron el disco.